¿Qué hacéis? No hay persona que mejor haga los aviones de papel que mi padre ¿Cómo lo he doblado tantas veces? Esto es otro nivel Un Airbus Os lo he dicho Parece un avión militar En vez de un avión A ver, a ver, ábrelo Madre mía Si no, broma Suspensión Y ahora hay corte de suspensión No sé ni dónde están los aviones Venga, broma A ver, venga Ha planeado Pero qué locas ¿Qué nos pasa? Ah, pues muy bien, Blanca Qué mal tiráis, por Dios A ver, ahora El piloto Joder, has estrellado el avión Y no has empezado ni a volar, tía Tía A ver, papi Dale, chico, chico Dale Dale ¡Wala! Vuelve Vuelve A decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Vuelve Con un niño aire Más Quiere 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 Hacer ¿No? Una 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 Esa Una 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 Aprovechando que hace malo, que por fin hace malo, que estábamos un poco deseando, bueno, Luciano, hemos venido a comer al mejor restaurante de la provincia de Cantabria, que es El Tronqui, en Pedreña, y está. Gracias. Gracias.